Hola a todos, esta vez nos escapamos del campus universitario para venirnos a dar una vuelta en el evento de promoción de la lectura y la industria editorial más importante del país, la Feria Internacional del Libro. Se supone que Luisa, mi compañera, debería estar aquí conmigo, pero como ustedes ven no está, no sé qué se hizo, debe estar metida por allá leyendo un libro o algo así. En fin, pues yo me voy a buscarla, los dejo a ustedes con los titulares. El Poli se tomó la Feria del Libro. Les contaremos cuáles son los textos que está exponiendo nuestra institución en uno de los eventos editoriales más importantes de Latinoamérica. A través de un proyecto tecnológico, gran colombianos beneficiarán a decenas de tejedoras en Cartago, Valle. La candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, presentó su plan de gobierno ante cientos de estudiantes en el auditorio Jaime Miquelse. Perdóname, me encontré con demasiada felicidad. Este libro, Nobel de Literatura, es buenísimo. Y es que, ¿cómo no entretenerse si son más de 400 expositores los que asisten a esta feria y representan aproximadamente el 95% del mercado editorial colombiano, Felipe? No sabía eso. Pero ¿sabes qué? Sí sé. Varios de esos expositores son profesores de la universidad y están dejando en alto el nombre de la institución. Camila y Nicolás están en el stand de la institución. Vamos a ver qué nos cuentan. Adelante, compañeros. Hola a todos y todas. Les contamos que aquí en el stand del PORI nos encontramos con varias publicaciones importantes. Así es que a mí tenemos, por ejemplo, el libro de Juliana Castellanos, ¿Cuánto nos cuesta la guerra? y ¿Qué transmite su marca? de Mireia Llorón. También se está promocionando el libro del profesor Santiago Castro, del dicho al hecho, reformas políticas y sistema de partidos en Colombia. Bueno, aprovechando que estamos por aquí, quisimos preguntar a las personas qué libro nos recomiendan. Y este fue el resultado. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, pues de la feria estábamos mirando el pabellón del Centro de Humoria Histórica y nos gustó mucho el libro de Basta Ya. Yo recomiendo The Liners, todas las historietas de la 1 a la 3. Yo recomiendo un libro que se llama Los Borja, de Mario Puzo. Bueno, yo recomiendo, toda la saga de Narnia es buenísima, pero recomiendo específicamente el último libro. Quiero invitarlos a que lean mi libro Pie de Bruja. Este se trata de brujas de Europa Oriental, es muy original. Y tiene muchas aventuras, tiene historia. Lo que le recomiendo es la saga de Hus Hus, trata de ángeles caídos, de diablos, de demonios. Yo recomiendo la saga de Crónicas de Narnia o la del Señor de los Anillos. Hola, ¿qué libro te gustaría recomendar? Bajo la misma estrella. ¿Y tú? Divergente. El Psicoanalista, de John Cassandra. Pues yo recomiendo En el Nombre de la Rosa y Humberto Eco. Yo recomiendo Los Juegos del Hambre, pues el primer libro me gustó mucho porque pues la verdad es un libro que tiene una muy buena trama. Nico, ¿y tú qué libro recomendarías? Yo recomendaría En el Nombre de la Rosa y Humberto Eco. ¿Tú, Camila? Yo recomiendo Erase Una Vez el Amor, pero tuve que matarlo de Efraín Medina. Así que tienen muchas opciones por si se animan a venir aquí a la Feria del Libro. Bueno, y no olviden que si vienen a la Feria del Libro tienen que pasar por el Stand del Poli, que está muy bueno, tiene libros muy interesantes, de investigaciones muy exhaustivas, hechas por nuestros profes. Bueno, y luego de este completo informe sobre la Feria del Libro, vámonos hasta nuestro campus, que por estos días ha estado lleno de noticias. Una de ellas tiene que ver con el Departamento de Ingeniería y Telecomunicaciones. Ellos están trabajando en un ambicioso proyecto que beneficiará a cientos de bordadoras en Cartago, un municipio del Valle del Cauca. Miren ustedes de qué se trata. Estas son las creaciones que salen de la imaginación de Elsa González, una legendaria bordadora que lleva más de 30 años promoviendo la cultura de los artesanos de su tierra. A sus 80 años viajó de Cartago a Bogotá para compartir su tradición con las nuevas generaciones. Desde muy niña he estado en el programa de los bordados, de las manualidades. Los tejidos de Elsa y de las bordadoras de la región vallecaucana ahora podrán apoyarse en las nuevas tecnologías para optimizar su trabajo y conservar su legado. Lo harán a través del proyecto Bordando el Conocimiento, liderado por el Politécnico Gran Colombiano y la Universidad Javeriana. A veces pensamos en las tecnologías asociadas como con mouse, pantallas y todo esto. Bueno, aquí estamos intentando pensar que la tecnología puede utilizando ciertos materiales particulares como pequeñas boards que sirven, que pueden ser incorporadas dentro del tejido o hilos que pueden ayudar a conducir energía. Tenemos la apuesta de poder trabajar en conjunto con la Universidad Javeriana en el desarrollo de una aproximación tecnológica al trabajo de bordado de manera que podamos contar la historia y reconstruir historias y comunicar lo que está inserido en esta práctica. La ventaja es que tenemos actuadores como LEDs o incluso como vibradores o como chicharras. Entonces acá por debajo tenemos la tarjeta, acá tenemos el LED y cuando lo encendemos, un segundo, pues podemos ver que ya la prenda tiene una iluminación. El equipo investigador se puso manos a la obra. Con hilos, tambores y telas, ingenieros, antropólogos y sociólogos asumieron el reto de aprender las diferentes técnicas del bordado. Tener una profesora de 80 años con un recorrido tan importante en una región con un reconocimiento nacional e incluso internacional de tejido, pues es como un rescate y un reconocimiento a todo un saber. Estoy muy contenta porque me están dando buen rendimiento, los veo muy entusiasmados y para mí es un placer transmitirles lo que sé. Pronto todas estas prendas se convertirán en bordados electrónicos. Seguramente sus tejedoras serán grandes empresarias del sector artesanal y, por qué no, del mundo digital. Estamos muy orgullosos de nuestros investigadores. Además, en Agenda 7 queremos destacar el perfil de Alejandra Cifuentes, una graduada de Comunicación Social que está triunfando en los medios de comunicación. Aquí está la historia. Mientras tanto yo me quedo aquí, escuchando música del Perú en el pabellón del País Invitado. Hola, bienvenidos a Lo Masi. Justin Bieber vuelve a dar de qué hablar. Alejandra Cifuentes, presentadora y periodista. Se graduó del Poli y hoy es un ejemplo de emprendimiento. Bueno, yo entré acá a CMI en 2012, en abril, ya casi dos años. Entré con unas expectativas de hacer unas funciones, pues digamos, muy limitadas. Era hacer notas para un programa de entretenimiento. Pero afortunadamente con el tiempo y pues por mi trabajo fui adquiriendo más responsabilidades. Tuve la oportunidad de asumir más o menos que la subdirección, de aportar mi concepto para selección de notas, para hacer continuidades, escribir las notas e incluso tuve la oportunidad un par de veces de hacer la presentación del programa al aire y fue muy enriquecedor para mi carrera. Y ya después de concluir ese proceso en ese programa de entretenimiento, tuve la oportunidad de ingresar a lo que es el noticiero como tal de CMI, haciendo reportería, haciendo entrevistas, saliendo a la calle, haciendo mis notas, pasos en cámara. Entonces ha sido pues absolutamente enriquecedor para mi carrera y como profesional. Obviamente llegar a un lugar a hacer una entrevista con CMI como respaldo es muy bueno porque te da mucha credibilidad a ti como periodista, pero también es muy exigente porque uno tiene que responder a lo que tiene a sus espaldas en un medio pues de gran trayectoria como lo es CMI. Fui una persona muy activa en el poli, estuve en técnica vocal, en el grupo de la U, en el grupo Explora, hice monitorías con prácticas, también estuve en el equipo de Capoeira, de hecho me fracturé la pierna en el primer campeonato de Capoeira de la U. Yo conocí el poli porque fui a un recorrido del grupo Explora, de hecho, y me encantaron las instalaciones de la universidad, quedé enamorada y ahí fue cuando decidí que esa iba a ser mi universidad. Entré y creo que ya en segundo o tercer semestre empecé a vincularme con la universidad en todo. Esta profesional se atrevió a soñar, el poli y la red Ilumno le ayudaron a hacer su sueño realidad. Hola, bienvenidos a Lo Masi. Justin Bieber vuelve a dar de qué hablar. Hace unos días la candidata a la presidencia por el Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, expuso su plan de gobierno en el auditorio Jaime Miquelsen de nuestra institución. Y si ustedes se perdieron el conversatorio, aquí les tenemos los mejores momentos. La recibimos con mucho afecto. Somos una institución abierta a todas las corrientes del pensamiento. Tenemos el honor de recibirla a usted para que nos cuente cuál es el programa de gobierno que nos propone a todos los colombianos y en especial a la Junta. Muchas gracias. Nosotros hemos venido proponiéndole al país que realmente hagamos un proceso político que se concentre en los grandes temas nacionales y que realmente le permita a ustedes, a los jóvenes, a los colombianos, poder comparar las propuestas, los programas, pero también el talante, el conocimiento de cada uno de los candidatos para que puedan realmente tomar una decisión informada, una decisión ilustrada. La seguridad es una obligación del Estado y es un derecho de los ciudadanos. Y entre las obligaciones del Estado está, por supuesto, tener una buena fuerza pública, tener una fuerza pública eficaz, pero también legítima. Y en el pacto con la educación que he propuesto que nosotros podamos firmar durante nuestro gobierno, en los primeros tres meses del gobierno, tenemos que tener en cuenta, primero, la educación primaria. Pero yo me voy más atrás, es el tema de la familia. Porque es que el tema de la familia es fundamental también. Aquí tenemos que rescatar la importancia de la familia. ¿Cuáles serían las políticas de anticorrupción? En el tema jurídico, yo creo que aquí tenemos que tener sanciones más drásticas. De hecho, una que constitucionalmente sabemos que tiene problemas y la estamos estudiando con Camilo Gómez, nuestro vicepresidente, y es la posibilidad de que haya confiscación cuando hay deudas con el fisco por corrupción. No por impuestos, por corrupción. De tal manera que una persona sepa que el riesgo es que le confisquen lo que tiene, aquí o en el exterior. Tercero, la obligación a los funcionarios de presentar sus declaraciones de renta y la de sus familias, al entrar y al salir del cargo. Si en su gobierno usted dice que va a continuar con el proceso de paz y con las conversaciones en La Habana, si usted se encontrara y vieran con el paradero de Timochenko, ¿usted ordenaría disparar contra esto? Yo ordenaría capturarlo, porque yo quiero ver a Timochenko como a Simón Trinidad en una cárcel, en Colombia o en el exterior. Pero si hubiera el riesgo de que Timochenko vaya a evadir la acción de la fuerza pública, así ordenaría disparar. Para mí realmente, como ciudadana, me dicen el día de mañana, aquí está el señor Timochenko, la justicia lo juzgó, la justicia probó todos los crímenes, la justicia lo condenó y la justicia le dio 20 años de cárcel. Pero en desarrollo de esta negociación de paz, aceptamos que el señor no va a tener 20, sino dos años de cárcel. Y va a tener cinco años de trabajos por la sociedad, no sé qué, en algo simbólico, yo diría, me trago ese sapo y lo acepto. Porque sí creo realmente que es imposible, hoy por hoy, lograr que se vayan ahí 20 años a una cárcel. Bueno, y antes de cerrar esta misión, los invitamos a ver cómo transcurrió la celebración del Día Internacional de la Niñez en nuestra institución. Decenas de niños de los proyectos de Acción Semilla y Semillitas Poli acudieron al campus para pasar un día inolvidable. El Poli se llenó de casas, barcos, aviones y ciudades producto del ingenio de estos pequeños artistas. ¡Hola! El área de bienestar universitario convirtió nuestro campus en territorio de juego para decenas de niños pertenecientes a los proyectos Acción Semilla y Semillitas Poli. El objetivo, hacerlos felices en su día. La intención de la Corporación Día de la Niñez es que los niños pongan a funcionar su imaginación, su creatividad, porque no solamente jugar es comprar un juguete costoso. Hoy están los niños trabajando con las psicólogas de la universidad, están trabajando en la creación de unas nuevas formas de vida. Lo que queremos hacer con Acción Social igualmente es lo mismo, es que todos los niños que visiten el Politécnico Gran Colombiano, hijos de estudiantes, hijos de funcionarios, se vinculen en estas actividades. Show de títeres, globoflexia y pintucaritas fueron solo algunas de las actividades. Hola, por aquí están haciendo una hoyona, ¿qué están construyendo? Estamos construyendo un barco. ¿Y con qué implementos lo están haciendo? Con papel, pintura y cartón. ¿Qué otros materiales están utilizando? Están utilizando pintura, algodón. Utilizando pintura, algodón, colgón, lana, periódico. Y lo estamos divirtiendo mucho. Con risas y creatividad, estos menores reivindicaron su derecho a jugar y a divertirse. La jornada terminó con regalos y grandes enseñanzas para niños y adultos. Bueno, y después de este recorrido lleno de literatura y de noticias, llegó la hora de despedirnos, Felipe. Así es, Luisa, pero antes queremos insistirles, no se pueden perder esta feria. Y por supuesto, tienen que ir a visitar el stand del Poli, que está espectacular. Recuerden también venir a visitar el Pabellón de Perú, que este año es el invitado de honor y a través de la literatura trae a ustedes su diversidad y cultura milenaria. Nos vemos en 15 días. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!